ok chicos de mi hijo no soy michi digo soy el hombre xd y bueno si me recuerdan chicos si me quieren buscar en roblox soy michi 506 me pueden buscar en roblox y yo le voy a estar aceptando todas sus solicitudes xd así que bueno vamos aquí chicos está con unos amigos bachan bachan los saludos sólo que el vídeo se cortó el fin me está mandando foto en mi casa es muy homosexual así que vamos a ver qué pedo porque sí que pero no al final y cabo vamos a ver chicos recuerden si quieren otro así no olviden seguirme en youtube a lo supremo fizz pinche fizz güey no mames ya sé esto le vamos a poner listo hoy te vi listo listo chicos ya lo tenemos vamos a mandar a la fizz que dice hoy te vi y una foto con él y yo a ver qué me manda el homosexual de fizz no se censuró bueno chicos vamos a ver a bachan bachan está aquí intentando abrir mi casa igual tú bro a ver vamos a empezar bueno vamos a abrir pinche bachan me cegó la pinche por tu mano a ver bachan yo sé que hay una homosexual afuera pero vamos a seguir la porra ah bueno chicos vamos a ver qué hacemos por acá porque le vamos a sacar a pistola fizz a ver cómo le acción el fizz vamos a sacar la pistola acá vamos a sacar chicos vamos a sacar la pistola vamos a sacar la pistola vamos a sacar la pistola a fizz chicos vamos a sacar la pistola aquí está ya tenemos ya tenemos la pistola ahora sí ahora sí fizz corre corre homosexual corre fizz corre corre fizz corre corre ahora sí wey corre pero chicos voy a ponerlo voy a ponerlo porque ya ya se está poniendo homosexual el teléfono y ahora sí está cargando ok chicos nos vemos hoy nos vemos hoy vamos a poner igual yo xd listo ahora sí chicos vamos a por ello xd xd me puso fizz y le puse hagámoslo pero que no sean mal pensados le puse hagámoslo para para hacer fizz está censurado fizz me fan fizz fan fizz ok chicos vamos a comprar vamos a hacer como un bloqueo natural en este juego chicos recuerden que si quieren buscar mi huevo box Mi nombre es Michis506 Así que empecemos Ok, vamos a buscar Cosas para Para Bachan, no, para Cositas para Bachan Ok, Bachan No sé si le gustan estos cereales, pero antes no ¿Vean que le va a comprar a Bachan? Esto Porque chile Vamos a decirle Amor, mire lo que te compre No, balas de mi novio chico Bachan de sombra Es broma Vamos a decirle Amor, mire lo que te compre Marica Vamos a buscar así Y le vamos a decir, marica, ¿dónde estás? Recuerden chicos que mi nombre es Michis506 Pero si quieren buscarme el nombre Por si quieren buscarme en Facebook Que yo voy a aceptar todas sus solicitudes Porque de todas formas quieren tener mi página Amigos Y tal vez en un video Estaré jugando con subsa En tu casa Voy a comprarme en Facebook Eh, jaja Quise Si Voy Para Ya Le compré Le Compré Una Bolita Bolita A Ba Bachan Listo Chicos, Bachan me está llamando ¿Por qué eres de sumo sexual? Hola, Bachan ¿Cómo estás? Bachan A lo mejor te están muy Más sexual Bueno, vamos ¿Qué eres de sumo sexual? Jale Jale, maldito Hijo de Eh Hijo de Vamos a ver Compré Bueno, mirá lo que te compré Listo Ya pongo Una maldita Hola Este güey Hola, Jale ¿Cómo estás? ¿Por qué voy a estar en casa, Jale? ¿Por qué voy a estar en casa, Jale? No sé qué pedo Pero Bueno No sé qué quiero, Jale Pero me importa Gracias.